Justin Bieber cuelga una foto besando a Selena Gomez Justin Bieber está más nostálgico que nunca. Sin duda, una de sus últimas fotografías en Instagram no ha pasado nada desapercibida. Y es que aunque haya pasado mucho tiempo desde que rompiera con Selena Gomez, parece que no es capaz de olvidarla y pasar página. El cantante ha colgado una imagen en la que se le ve besándola en la piscina, una foto antigua de cuando aún eran pareja. Fels, la ha titulado, que significa sentimientos, o lo que es lo mismo, que sigue sintiendo algo por ella. Parece que Bieber sigue manteniendo la esperanza de volver algún día con ella. Hace unos días decía que esperaba que Selena lo olvidara y encontrara un nuevo amor, pero parece que no es su caso. Sin embargo, parece que la cantante no quiere saber nada mal de él. Habrá que esperar y el tiempo dirá. ¡Suscríbete al canal!